La web como la conocemos ha tenido un cambio y evolución. No ha sido estática. Ha desarrollado el progreso y las necesidades de los usuarios desde tendencias como la comunicación bidireccional, los entornos complejos, la alta competitividad y la globalización. La tecnología no podría evolucionar si no se desarrollara en un entorno cambiante que exige otras facilidades, como la gestión remota, la búsqueda de información desde el afinamiento de motores de búsqueda, la indexación de los datos para lograr el posicionamiento de marcas que antes requerían de grandes presupuestos. El primer desarrollo web es 1.0. Se basaba en los desarrollos de hardware de los componentes tangibles, motivaba el acercamiento hacia la red y tenía como estrategia el empuje hacia las tecnologías, despertando necesidades de exploración y ubicación de los datos con mayor facilidad y en menor tiempo. El segundo desarrollo web es 2.0. Busca la implicación de las personas en el desarrollo de las tecnologías, PeopleWare. Esta web se propone como funcionabilidad, el intercambio y la interacción, pues se tenía una mayor apropiación. Al final se traduce en la atracción de los usuarios a su utilización. El tercer desarrollo se denominó Web 2.0 cuadrado, que pasó de permitir la conexión de usuarios al Internet, permitiendo la conexión de objetos. El caso de múltiples dispositivos que se conectan a la red y permiten el acceso de la información en tiempo real. Por otra parte, el realizar la búsqueda desde una palabra clave, además de mantener información en la nube para permitir el acceso desde cualquier lugar y personalizar las búsquedas desde algoritmos. El desarrollo más actual es la Web 3, Cubo, que permite el gobierno supranacional al aceptar o limitar el acceso a ciertos contenidos. Asimismo, está la interoperabilidad como la habilidad de dos o más sistemas o componentes para intercambiar información y utilizar la información intercambiada. Y finalmente, la semántica, la cual se puede explicar de forma práctica como YouTube, cuando nos recomienda ciertos contenidos en coherencia con el perfil, gracias al uso de la inteligencia artificial. Ahora lo que resta preguntarnos es, ¿cuáles serán los nuevos retos de la web? Para algunos, están en la seguridad. Por ejemplo, el evitar intervenciones en organizaciones supranacionales, que limitan el mantenerse abierto, debido a los intereses que tienen ciertas agencias estatales de inteligencia como la NSA en Estados Unidos. En este mismo tema, y no de menor importancia, se encuentra la protección de los derechos de autor, pues afecta la innovación. Finalmente, y para cerrar esta evolución, enfoquémonos en el presente con el uso de la web por parte de las empresas, ya que el uso de esta herramienta les exige desarrollar ciertas capacidades que les permitirá evolucionar como organización. Planificar las estrategias web, es decir, definir los objetivos y estrategias de las acciones que se realizan en la web. Conocer las preferencias de los grupos de interés. En otras palabras, identificar las características culturales de los diferentes grupos de interés a los cuales atenderá. Y adecuar el mensaje y las acciones requeridas por cada uno de los grupos, pues ahora no solo son importantes los clientes, sino los proveedores, competidores, grupos de presión, empleados, entre otros.